La bendita sea el ofre Bendita sea el ofre entre las mujeres Si yo vivo a Dios, un día marido Y yo le digo, tengo madre Aquellos hombres buenos, ¿cuándo jueguen? El cielo nos miran, todos los días Si hablan mercado, me preguntan a padrino ¿Dónde está tu papá? Y ahora mi radio, me preguntan a padrino ¿Dónde está tu papá? Y no sé cómo se está bien, ¿por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire, cómo es la vida Ay, jala, aunque Dios te lo bendiga Ay, jala, aunque Dios te lo bendiga Ay, jala, aunque Dios te lo bendiga Ay, jala, jala, aunque Dios te lo bendiga Ay, jala, 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 jala Y ahora mi radio, mi radio, jala, 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 Y ahora mismo, ¿dónde está, papá? Y ahora mismo, ¿dónde está?